Vamos a continuar resolviendo ejercicios de la guía de Lexani 2020, tenemos problema del lado izquierdo, dice ¿Qué letras completan el código para la frase? El respeto al derecho ajeno es la paz. Muy bien, aquí tenemos escrita esta frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero está codificada, es decir, para cada bloque de letras le corresponde una palabra en la frase original, entonces por ejemplo para la palabra el tenemos codificada como vo, para respeto está codificada como i, v, h, k, v, g, l y así para cada una de las palabras de esta frase, ¿vale? Entonces nos damos cuenta de entrada, de inicio nos damos cuenta que la palabra buscar, ¿verdad? La palabra buscar, si hacemos una comparación, la palabra que tenemos que buscar es la palabra derecho, como está codificada la palabra derecho. Y en este tipo de ejercicios, una de las formas más comunes de codificación es asociar directamente una palabra real, digo una letra, perdón, una letra en la frase real con una letra en el código, es decir, para la letra e le corresponde la letra v en el código, para la letra l le corresponde la letra o en el código y vamos a revisar si esto funciona. Aquí por ejemplo la palabra el está compuesta por v y o y como quedamos a la l le corresponde la letra o. Aquí por ejemplo la palabra al también termina con l, eso significa que en el código también debe de terminar con o y nos damos cuenta que en efecto termina con o, entonces parece que la codificación es de esa manera. Otra manera de comprobarlo buscamos otra letra que tenga l, la, la, en este caso en el código la o tendría que estar al principio y vemos aquí que en efecto está al principio. Entonces para tener claridad con esto vamos a escribir el respeto al derecho ajeno es la paz y de esa manera nosotros podemos establecer la relación entre las letras de la frase real con las letras en el código. Entonces si lo que nosotros tenemos que buscar en la palabra derecho, ¿verdad? Si nosotros tenemos que buscar la palabra derecho entonces lo que vamos a hacer es buscar en el código que ya conocemos una letra que esté relacionada con la letra D, ¿verdad? Vemos que no la hay, no la hay, no tenemos una D, entonces tendremos que seguir buscando otras letras que nos permitan ir creando en el código. Yo lo que les aconsejo en este caso es comenzar del final al principio. Si se dan cuenta para la letra O si tenemos una, una letra codificada que es la letra L, la letra L, ¿verdad? Entonces sabemos que va a terminar con L, nuestra palabra codificada. Si ustedes observan las opciones de respuesta pues prácticamente ya tenemos la respuesta correcta porque la única respuesta que trae al final la letra L es esta que tenemos aquí. Entonces esa es la respuesta correcta del ejercicio. Ya nada más vamos a corroborar si hay alguna más. La H no la tenemos tampoco. La C, la C, la C, ¿también la tenemos o no la tenemos? No la tenemos. La E, la E si la tenemos es la V, ¿verdad? La V, entonces aquí va la V, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué más podríamos tener? La R de respeto que está representada con la letra I, ahí está. ¿Verdad? La E nuevamente que está representada con la letra V, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué más? No tenemos las otras dos letras, ¿verdad? No tenemos las otras dos letras, pero por el simple hecho de que derecho termina con O y la O está codificada con la letra L, significa que mi palabra derecho va a ser codificada, va a terminar en L. Entonces aunque las otras no las conozcamos porque no tenemos otras palabras de donde podamos extraer la H y la D, ¿verdad? Ni la C tampoco, ¿verdad? Tampoco la tenemos. Entonces podemos asumir que aquí va una X, aquí va una S y aquí va una W. Y así tenemos la palabra codificada. No es necesariamente, no es necesariamente que vengan todas las letras, todas las letras dentro de la frase, ¿sale? No es necesario. En este caso nos estamos guiando en el hecho de que la palabra real termina con O y que codificada terminaría con L. Y como podrán ver, pues la única opción de respuesta que viene de esa manera, pues es esta que tenemos aquí y por eso decimos que esta es la respuesta correcta, ¿sale? Entonces hay que andar bien trucha con ese tipo de ejercicios para que no nos caigan de peso en el examen, porque hay que responderlo rápido, no pierdan de vista ese detalle, ¿ok? Bien, vámonos con otro problema de pensamiento analítico. Esos problemas son de pensamiento analítico. Dice, todo número entero es racional. Luego, todos los números racionales pertenecen a los números reales. Entonces, la conclusión es, ¿ok? Aquí este problema tiene que ver, este ejercicio tiene que ver con conclusiones a través de oraciones. Normalmente en este problema nos dan dos oraciones. La primera oración va de aquí hasta acá. La otra oración va de aquí hasta acá. Y lo que tengo que buscar es una palabra clave que me relacione las dos oraciones. Ajá, que me relacione las dos oraciones. Esa palabra clave se repite o se debe repetir en ambas frases. Entonces, si se dan cuenta, en esas dos oraciones la palabra clave que se repite es la palabra racional. ¿De acuerdo? Ya en algún video anterior ya habíamos platicado de este tipo de ejercicios y cómo los podíamos atacar. Y realmente no hay mucha diferencia sin importar el ejemplo que nos pongan. Entonces dice, todo número entero es racional. Todos los números racionales pertenecen a los números reales. Recuerden que cuando conectamos las dos oraciones, las vamos a conectar por esa palabra clave. Y normalmente cuando conectamos las dos oraciones, tenemos que buscar la manera de que una oración termine con la palabra clave e inmediatamente la siguiente comience con la palabra clave. En este caso ya las tenemos ordenadas de esa manera. Porque si se dan cuenta, la primera oración termina con la palabra clave e inmediatamente la otra comienza con la palabra clave. Entonces básicamente para encontrar la conclusión vamos a unir lo que no es palabras clave y darle obviamente un sentido a lo que estamos escribiendo. ¿Verdad? Todo número entero pertenece a los números reales. ¿Vale? Todo lo que subrayé en azul no es, no forma parte de la palabra clave y con eso de azul yo tengo que formar una nueva oración que va a ser la conclusión que yo estoy buscando. Entonces si dice, todo número entero pertenece a los números reales, entonces voy a buscar una oración de aquí que me explique o que me signifique lo mismo que les acabo de mencionar. Todo número entero pertenece a los números reales. ¿Ningún número racional es real? Por supuesto que no es. ¿Ningún entero es real? Por supuesto que tampoco. Todo entero es real es la respuesta correcta. Todo número entero pertenece a los números reales. En otras palabras, todo número entero, todo entero es real. ¿Sale? Y bueno, la otra tampoco sería opción de respuesta. ¿Vale? Entonces de esa manera nosotros podemos resolver este tipo de ejercicios. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión, ahora lo estamos haciendo de esta manera con otro ejemplo que viene en el examen. Se los puedo casi casi firmar. ¿Sale? Vamos a ver otro ejercicio igual de pensamiento analítico. ¿Vale? Para culminar este video. Yo sé que todavía están haciendo exámenes. Algunos se hicieron el día de hoy, otros probablemente todavía hagan examen la próxima semana. Lo importante es que le compartan estos videos, toda esta información a alguien que aún lo necesite e incluso a alguien que ya se esté preparando para su examen del próximo año. ¿Por qué? Finalmente estos exámenes del examen no varían mucho, así que es momento de que se comiencen a entrenar. Es lo importante en este caso. Vamos a ver. Dice el siguiente ejemplo. Son términos que cumplen con el patrón. Ok. Son términos que cumplen con el patrón. Ok. Excepto. Y bueno, viene aquí una serie de... de... de este... de términos, ¿verdad? Que están formados por letras y números. Ahorita los voy a anotar. A continuación los voy a anotar para que tengan santo y seña. Veamos. A, B, 15, coma, E, F, 23, coma, I, J, 21, ok, coma, M, N, 29, ok, coma, O, P, 27, T, U, 35, ok, y tenemos otro más que es XY33. Ok. Tenemos esta lista de números, ¿verdad? Tenemos esta lista de números donde, donde, ¿verdad? Vamos a ver cuál de estos términos, cuál de estos siete términos no cumple con el patrón, cuál es la excepción a la regla que me permite formar este patrón. Las opciones de respuesta son las siguientes. M, N, 29, O, P, 27, T, U, 35, XY33. Obviamente una de ellas no es la respuesta correcta y es la excepción de este... de esta serie de términos. Seguramente para muchos que ya estudiaron este tema hasta el cansancio ya tendrán la respuesta correcta en su mente y ahorita vamos a averiguar si en efecto están en lo correcto, si están en lo preciso, ¿sale? Entonces vamos a trabajar. Fíjense bien, cuando tenemos términos que combinan letras y números, generalmente hay una sucesión interna para las letras, hay un orden para ir creando las letras en cada uno de los términos y hay un orden para ir formando los números que están dentro de esos términos, ¿ok? Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Para el caso de las letras, generalmente recurrimos al orden alfabético, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Primero comienza con AB, ¿ok? Son letras consecutivas, una delante de la otra en el abecedario. Vamos a B y después de CD sigue EF, es decir, hay un salto de dos letras en el orden del abecedario y después escriben las siguientes dos, ¿ya vieron? Vamos a ver si ese patrón se repite en toda la serie, porque a lo mejor puede que no sea ese el patrón, pero vamos a ver. A, B, C, D, E, F, G, H, porque son dos letras que se salta y luego sigue I, J, vamos bien. Se sigue manteniendo el mismo patrón, ¿verdad? Ok, G, H, I, J, K, L, M, N, ¿ya vieron? Entonces se va siguiendo el orden, es decir, se va saltando dos letras en el orden del abecedario y escriben las siguientes dos, se salta las siguientes dos, se escriben las siguientes dos, se salta las siguientes dos, se escriben las siguientes dos. Ahora, aquí vamos a tomar en cuenta que el abecedario incluye la letra Ñ, aquí tiene uno que tener cuidado porque hay ejercicios donde sí la incluye y hay unos ejercicios donde no la incluye, aquí vamos a tomar en cuenta que sí la incluye, M, N, Ñ, O. ¿Qué tendría que haber aquí? Después de Ñ, Ñ, O, aquí tendría que haber P y Q, ¿cierto? Aquí tendría que haber una P y una Q para continuar con el patrón que veníamos desarrollando, ¿verdad? Y si aquí hay una P y una Q, aquí hay, debe de haber una R, una S y luego la T y la U, ¿ya vieron? La T y la U y luego W y aquí XY. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que este término, este término que tengo aquí es el que me rompe todo el patrón porque yo venía haciendo saltos de dos letras, de dos letras, de dos letras, de dos letras, de dos letras y todo funcionaba maravillosamente bien, hasta que llegué aquí, tomé en cuenta la Ñ y la O y aquí tendría que haber tenido P y Q, pero no hay P y Q, hay O y P. Y si aquí hubiera P y Q, como tendría que haber sido, después sigue R, S, T, U, V, W, X, Y, o sea, se mantendría el patrón en los siguientes términos. Entonces aquí, este término es el que está mal escrito, ¿de acuerdo? Es el que está mal escrito en estas letras. Si nos vamos al asunto de los números, ya sabemos que esta es la respuesta correcta, ajá, ya sabemos que esta es la respuesta correcta porque con algo que no coincida en el patrón, ya, ya la puerca torció el ramo y esa es la respuesta correcta, pero si nos vamos a los números, este, aquí podríamos ver el patrón que es 15 más 8, 15 más 8, 23, 23 menos 2, 21, 21 más 8, 29, dense cuenta que va subiendo más 8, menos 2, más 8, menos 2, 27, más 8, 35, menos 2, 33. O sea, aquí el patrón, en el caso de los números, si se incumple, incluso para este que está erróneo, en los números si se cumple, más 8, menos 2, más 8, menos 2, más 8 y menos 2. En los números si se cumple, pero no se cumplió en las letras, por eso es que esta es la respuesta correcta que es la excepción a esta lista de términos, ¿vale? Entonces hay que echarle el oclayo a los ejercicios, tratar de resolverlo, sí, con prisa, pero con calma, checando los detalles y no tendrá ningún problema en resolver perfectamente su examen de admisión, ¿vale? Nos vemos en un próximo video. Adiós.